Ahora nos toca hablar de Yosimar, quien realizó un TikTok que ha sido criticado en las redes sociales y también por la ORAC. Por favor, estoy muy preocupado. Cuídense, cuídense. Ya no hay cama UCI. En todos los hospitales no hay cama UCI. A una amiga se la han llevado a un telo para entubarla. Por favor, cuídense, cuídense, por favor. Y ahora Yosimar no dudó en pedir disculpas, llorar por la mala broma sobre las camas UCI y decir que lo perdonan. Me siento mal, por lo que yo no quiero que ustedes piensen que yo me burlo de esta situación porque no es así, no me burlo. Siempre apoyo a diferentes personas. Para eso, utilizó su cuenta de Instagram para ofrecerle disculpas públicas. Aseguró que jamás fue su intención burlarse de las personas que necesitan una cama UCI. Y esto porque en las redes sociales se hizo viral este video y que minutos después de haberlo colgado el cantante lo borró. Pero ya estaba en las redes sociales. Él aclaró que jamás se burlaría su seguidor ni ninguna persona que necesite una cama en la unidad de cuidados intensivos. Y añadió que sí se percató de que la broma era de mal gusto y por eso eliminó el video de su cuenta. Que lo eliminó después de haber leído los comentarios de la gente. Pero ¿por qué no lo hizo en ese momento? O sea, hizo mal el cantante, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo y sigamos aquí en mmagenciaperu.com